Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. Hermanos, cuando una familia empieza a salir de sus crisis, a superar sus situaciones difíciles, cuando se dan estos procesos de sanación, de liberación, procesos de reconciliación, hay un fruto muy hermoso y es que se valora mucho más, se valora mucho más lo que es la familia. Cuando decíamos al principio de la charla anterior de la crisis en la que está el hogar, en la que está la familia, todos sabemos que parte de esa crisis es porque no se valora, no se valora lo que es la mujer, lo que es el hombre, lo que es el cuerpo, lo que es la pareja, lo que es tener a alguien que te ama, que te respeta y tener a alguien a quien respetar y a quien amar. Por eso, a través de este camino, invitando a Nuestra Señora para que, como dice la canción, venga con nosotros a caminar, haciendo esa invitación, nosotros empezamos a experimentar esa sanación, esa liberación y esa reconciliación. Pero ahora, ¿qué sigue? Después de vivir ese proceso, ¿qué sigue? Siguen otros tres verbos, que son los que vamos a tratar en esta segunda parte, con la cual concluye nuestra misión. Esos tres verbos son proteger, alimentar y enviar. Una vez que tú sabes lo que vale la familia, hay que protegerla. Una vez que tú sabes lo que vale la familia, hay que alimentarla y no sólo con los tacos. No me di cuenta. Hay que alimentar la familia, hay que alimentarla, también espiritualmente. Muy bien, el alimento material se necesita, pero hay que alimentarla espiritualmente. Y hay que enviar la familia. La familia no se puede encerrar, no se puede encerrar en sí misma, porque ese sería una especie de egoísmo. La familia tiene que descubrir también su misión, su tarea misionera, su dimensión misionera. Entonces, esos son los tres verbos de los que vamos a hablar, proteger, alimentar y enviar. Para cada uno de los anteriores verbos, hablábamos de dos advocaciones de la Virgen. En esta oportunidad, con estos tres verbos, vamos a mencionar una advocación por cada uno de esos verbos, ya verán cuáles son. Proteger la familia. Proteger, ¿qué es? Proteger supone dos cosas. Supone evitar los peligros, evitar lo que pueda hacer daño, eso es evidente, y también detener lo que ataque a la familia. Hay que evitar lo que es peligroso, pero también hay que detener lo que quiere hacerle daño a la familia. Son dos actos que van en paralelo, pero que son distintos. Por ejemplo, ¿dónde empieza a dañarse la familia? Alguien diría, con la infidelidad. Permíteme que te diga, la infidelidad ya es varios pasos después. Varios pasos después. ¿Dónde hay que empezar a proteger a la familia? Este dato es importante y por eso me alegra que haya nueve personas tomando apuntes. Hemos aumentado, la vez pasada eran cuatro. Ya son nueve personas. Los demás me miran con una concentración total. Nueve personas. Entonces, miren, proteger a la familia, proteger a la familia empieza por evitar los riesgos, los peligros. O sea, ¿cuáles son las primeras señales de alarma? Eso es lo que estamos hablando aquí. Las primeras señales de alarma. Es lo que se llama detección temprana. Yo les he oído a varios médicos, por ejemplo, en este país que dicen, casi todo cáncer se puede tratar si se detecta a tiempo. Por eso hacen esas campañas, por ejemplo, para que la gente se haga sus citologías, se haga sus autoexámenes. ¿Por qué? Porque detectar a tiempo da posibilidades de detener. Entonces, aplícale lo mismo. Si tú amas tu familia, si tú quieres proteger tu familia, tienes que detectar a tiempo. ¿Cuáles son las señales? Las señales. Me parece terrible, absolutamente terrible me parece, lo que ya les he mencionado en la charla pasada, que suceden cosas a los hijos y los papás. No, yo no sabía, ¿verdad? Imposible. Mi hija, mi hijo, ¿cómo así? Entonces, hay que detectar las señales. Ahí es donde hay que empezar a proteger la familia. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas señales? Básicamente son, si se pierden estos elementos que son ricos. Si se pierde, se deteriora o se empobrece la comunicación. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque cada vez, cada uno de nosotros vive en su mundo, el mundo de su trabajo, el mundo de su college, el mundo de sus amigos. Pero hay que cuidar la comunicación. Cuando la comunicación empieza a perderse para mí, personalmente, por mi experiencia, ese es el primer síntoma preocupante, que se pierda la comunicación. ¿Y qué es perder la comunicación? Que nos hablamos poco, que nos entendemos poco, que nos encontramos poco, y que la comunicación es puramente externa y es comunicación puramente formal. Esa comunicación de una o de dos sílabas. ¿Cómo te fue? Bien, normal. ¿Cómo está todo? Normal, bien. Y tu salud, bien, normal. Y tus estudios, normal, bien. Y de ahí nos salimos. Eso es pobre. Eso es pobre. ¿Qué es una comunicación rica? Una comunicación rica en el hogar es aquella comunicación donde tú sabes los protagonistas. ¿Sabías que la vida de tu hijo, que la vida de tu hija, es como un libro maravilloso? Iba a decir como una novela, pero tal vez es muy dramático. Es como un libro maravilloso. Y en ese libro, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Qué personas son importantes para tu hijo? Las conoces, las has visto, las has saludado, sabes dónde viven, sabes cuáles son, por ejemplo, los papás de esa persona que es tan importante. Entonces, cuando se empieza a empobrecer la comunicación, primera señal de alarma, grave. Cuando se empieza a perder la comunicación, entre los esposos, grave, grave. Ahí hay que estar atentos, ahí hay que proteger la familia. Entonces, primer síntoma peligroso, la pérdida de comunicación. Segundo, todo esto está muy ligado. Segundo síntoma peligroso, poco tiempo compartido. El tiempo compartido incluye, por supuesto, el tiempo en redes sociales. Yo ya he conocido varias familias donde la mamá les avisa a los hijos que ya está la comida con un mensaje de texto, con un whatsapp o con algo así. Tiene allá un grupo en su casa. Grupo. Bajen a comer que se enfría. Besos, mamá. Nos da risa, pero pasa. ¿Pasa o no pasa o me estoy inventando? Claro que pasa. Ahora, no es que esté mal avisar así. No es que esté mal. Lo que quiero decir es que si así está nuestro tiempo compartido, eso es grave. Por eso también es importante que haya reglas en la casa. Particularmente lo que tiene que ver con celulares y tabletas. Por favor, no permitan ustedes que todo tiempo es tiempo de celular. Hay que llegar a acuerdos, como sea, hay que dar la pelea, hay que llegar a acuerdos. Y hay que llegar al momento en el que se dice, por ejemplo, si vamos a comer, no hay celular durante la comida. Eso es importante. Pero además de las comidas, hay que pensar que otros tiempos se pueden compartir. Estoy contando de la experiencia de una familia amiga allá en mi país, que organizaron juntas, las llaman, junta de familia. Y la junta de familia, ¿qué es? Que se reúnen. ¿Y se reúnen para qué? Para hablar. Parece como demasiado empresarial, como demasiado serio. Pero es que si no es así, dicen las mamás, es que si no es así, nunca hablamos. Entonces hay que sacar tiempo. Uno siempre tiene tiempo y uno siempre saca tiempo para lo que ama. Siempre. Hay que sacar tiempo para eso. Entonces, síntoma preocupante número dos. ¿Cuándo empezamos a no tener tiempo? Cada vez compartimos menos tiempo. Eso es preocupante. Ahí la familia está en peligro. Esa familia está en peligro. Tercer síntoma preocupante. Oiga esto tan sutil. La desaparición de las preguntas. Cuando no le puedes preguntar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Cuando las preguntas empiezan a estar prohibidas, es porque se ha impuesto un lenguaje que es, no te metas en mi vida. ¿Sabes qué es una pregunta? Una pregunta es una puerta. Si yo te puedo hacer una pregunta, quiere decir que puedo tocar a tu puerta. Pero imagínate que tú estás encerrado o encerrada en tu habitación y yo no puedo tocar a la puerta. Entonces ya tu mundo está allá y mi mundo está aquí. ¿Cuáles son entonces los primeros tres síntomas? Los primeros tres síntomas son, se pierde la comunicación, desaparece el tiempo compartido y no se puede hacer preguntas. Lamentablemente, quedan muchas huellas de machismo en muchos de nosotros. Y cuando no se pueden hacer preguntas, eso es grave. No, yo veré, yo veré qué hago. No te metas en mi vida. Esas frases agresivas están mostrando que el tesoro que se llama familia se está poniendo en peligro. Cuando baja la comunicación, cuando baja el tiempo compartido, cuando no se pueden hacer preguntas, entonces cada uno empieza a funcionar por su lado, por su parte. Y ahí es donde empiezan todos los problemas, todos. Ahí es donde vienen las malas amistades, ahí es donde vienen los vicios, ahí es donde vienen los adulterios, ahí es donde viene todo. Todo empieza ahí. Por eso las tres cosas que hay que cuidar son el derecho a preguntar, el derecho a compartir tiempo y el derecho a comunicarnos. Piense de nuevo el tema de las preguntas y verá lo importante que es. Es muy importante eso. Porque es de lo primero que se pierde cuando hay crisis. ¿Qué hacemos para proteger a nuestras familias? Lo primero es darse cuenta de lo que está sucediendo. Y lo segundo, ya dijimos, no es actuar hacia afuera, sino actuar hacia adentro. Y la mejor manera de actuar hacia adentro para proteger la familia es empezar por pedirle a Dios el regalo de ser nosotros mismos instrumentos, instrumentos para facilitar, para proteger, para defender la familia. Para que cuando llegue el ataque, porque el ataque vendrá, el ataque vendrá. Pero si cuando llegue el ataque, ese hijo tuyo tiene a quién comunicarle, tiene con quién hablar, el ataque seguramente se puede superar. El ataque se puede superar. En mi país tenemos casos de niños a los que ya les ofrecen droga. Tenemos ya ese caso en Colombia. Entonces me contaban, pues, en una situación de familia, es una familia con tres hijos, y entonces al hijo, el del medio, le resultaron ofreciendo droga. En una escuela pública le resultaron ofreciendo droga. Pero gracias a Dios, el muchacho comentó, habló, habló, ve, la comunicación salva, la comunicación salva. Bueno, ¿y a quién apelamos? ¿Cómo nos ayuda María Santísima? Yo creo que una advocación preciosa, que por algo tiene el nombre que tiene, es Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Piense usted que ese pequeño objeto, que es el sacramental más ofrecido en toda la Iglesia Católica, no sé si ustedes sabían ese dato, el sacramental más difundido en toda la Iglesia es la Medalla Milagrosa. Quien no conozca de la Medalla Milagrosa, le queda esa tarea, conozca, es una advocación muy linda, muy hermosa. Y esa medalla nos quiere inspirar, nos quiere recordar la protección de María. Me parece, es que yo no sé si estas gafas me sirven, me parece que esa es la que está allá atrás, ¿no es? Pues Lourdes, ¿cuál es la que está allá atrás? Esa es la Milagrosa, ¿cierto? Que le salen como unos rayos de las manos. Y le dijo la Santísima Virgen a Santa Catalina Laburé, que fue la novicia que tuvo estas apariciones, le mostró esos rayos que salían de las manos. ¿Y sabes por qué se los mostró? Para decirle, nadie los aprovecha. Nadie los aprovecha. Entonces es conveniente que tú pidas milagros para tu familia. Es conveniente que tú pidas protección para tu familia. Y para eso, es muy bello y es muy importante que tú te acerques a María Santísima. Entonces ese era el primer verbo, proteger. ¿Qué nos queda ese primer verbo? Estar atentos a esas tres cosas. Cuando se daña la comunicación, estamos todavía en el verbo proteger, después vamos para alimentar. Entonces, en proteger hay que verificar esas tres cositas. ¿Cómo está la comunicación? ¿Cómo está el tiempo que compartimos? Y si se puede hacer preguntas. Cuando no se puede hacer preguntas, quiere decir que no puedo tocar a tu puerta. Y si no puedo tocar a tu puerta, ya empezaste a llevar una vida de la que yo no sé nada. Eso es muy grave. Lo cual, entre otras cosas, significa que las preguntas no es sólo para que las hagan los papás. Una de las señales de buena salud en una familia es que los hijos puedan preguntar a los papás. Eso es una gran señal de buena salud familiar. Pero pasemos al segundo verbo. Nuestro segundo verbo es alimentar. Muchos de ustedes tienen un tremendo sentido de responsabilidad. Lo sé por experiencia, por diálogo con ustedes. Un tremendo sentido de responsabilidad quiere decir que yo sé que muchos de ustedes quieren la mejor educación, quieren la mejor alimentación, quieren el mejor ambiente para los hijos. Es algo que Dios ha puesto en el corazón de los papás y las mamás y es algo muy hermoso. Que tengas en tu corazón el deseo de lo mejor para tus hijos. Pero yo quiero referirme aquí, por supuesto, del alimento espiritual. ¿Y el alimento espiritual cuál es? El alimento espiritual es el que proviene por esa puerta maravillosa de la fe. Saben que hay muchos hogares católicos donde nunca se hace una oración juntos. Hogares católicos. No se hace ninguna oración. Hogares donde no se hace bendición de los alimentos. Hogares donde nunca se reza un rosario juntos. Eso, eso no puede traer nada bueno. Es decir, si Cristo no es el invitado número uno de nuestros hogares a través de la oración, si María Santísima no acompaña la alegría de la familia como acompañó las bodas de Caná, tenemos que preguntarnos ¿en qué estamos? Tenemos que preguntarnos ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué es alimentar? Y esto requiere una profunda conversión, una profunda conversión del corazón. Porque según la Biblia, ¿sabes quién es el primero que tiene que educar en la fe? El papá. El papá. Hay un salmo muy bello que dice y es el papá el que está hablando. Venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad y siguen los consejos. El papá. El papá tiene que ser el primer catequista. El primer catequista. A veces yo hablo con los directores, directoras de catequesis, no sólo en esta parroquia, no sólo en este lugar, en muchos otros sitios. Profesores de religión. Nosotros los dominicos tenemos varios colegios en mi país y en otros sitios. Y una cosa que me preocupa mucho es que llega, por ejemplo, el tiempo de la primera comunión y por supuesto hay que dar catequesis a los niños. Hay niños que no se saben el Padre Nuestro. Les estoy diciendo la verdad. No se lo saben. Entonces, si llega el momento de la primera comunión, es un niño que tiene ocho años, nueve años, no se sabe el Padre Nuestro. Dime qué está pasando en esa casa. Dime cuál es el alimento que se recibe en esa casa. ¿Cuál es el alimento? Dime quién está alimentando la mente de ese niño. Dime quién está alimentando el corazón de ese niño. Miren, hay una serie de juegos, yo les tengo bastante distancia, una serie de juegos que han venido sobre todo por allá de Japón, no sólo esto del anime o anime o como se escribe y se pronuncie. No sólo ese tipo de juegos, sino otros que tienen dinastías y tienen personajes y muchos de ellos tienen carticas y tienen una cantidad de reglas. Por ejemplo, los Pokémon, ¿no? Eso tiene una cantidad de reglas. Yo no digo que eso sea perverso necesariamente, no digo eso. Pero el universo mental de muchos niños es ese. El otro día que a veces no son muy comunicativos los niños, pero el otro día estaba hablando con un niño del colegio nuestro, el colegio que queda exactamente al lado de mi convento, se llama Colegio Jordán de Sajonia, estaba hablando con un niño ahí y le pregunto ¿qué tienes ahí en la mano? Y eran unas tarjeticas o unas, yo no sé qué nombre tiene eso, perdón, entonces soy muy ignorante de esas cosas, pero yo las llamo unas tarjeticas de los Pokémon y empieza a explicarme el niño, pero yo quisiera que ese niño un día conociera la Biblia, empieza a explicarme ese niño cómo había unas dinastías y unos personajes y unos superpoderes y unas historias y me hubiera podido hablar dos horas, o sea, él habla más largo que yo, me hubiera podido hablar dos horas de su juego este, eso es lo que llena la cabeza de ese niño, pero pregúntale ¿cuáles son los profetas? No, no sé, no tengo ni idea, pregúntales ¿quiénes son los apóstoles? No sé, pídele que recinta el credo, no sé, entonces de qué se está alimentando verbo alimentar de qué se está alimentando el corazón de ese niño no estoy diciendo yo que el diablo esté en todas las cosas no me malinterprete por favor supongamos que eso no es perverso no hay por qué suponer que sea perverso supongamos que no es perverso de acuerdo no es perverso pero de qué le sirve al niño de qué le sirve cada vez que llego mundial de fútbol yo entro en crisis por este tema que les estoy diciendo en esos mundiales de fútbol yo, perdónenme mi ignorancia deportiva de las muchas ignorancias que tengo yo realmente no sé cuántos equipos empiezan el mundial sé que es en Qatar este año y sé que no lo hicieron a mitad de año por el excesivo calor sino que va a ser como en noviembre ahorita no entiendo yo si estoy bien hasta ahí ahora hacen cara de que mundial ¿qué mundial? ¿de qué habla ese padre? sean sinceros caramba bueno entonces oiga ¿dónde está mi crisis? mi crisis está en que los niños se saben vamos a suponer que son 32 es un número así múltiplo de 4 en todo caso hay niños que te recitan los 32 equipos y ya se saben los grupos en los que están no, no en ese grupo no, ese no está ahí porque Italia que una el otro grupo en el grupo A el grupo H el grupo no sé qué se saben los grupos se saben los equipos se saben los jugadores no saben los profetas no saben quiénes son los santos no saben quiénes son no les interesa la santidad no les interesa saber quiénes son santos Santa Teresita ¿qué es? pues no sé debe ser como un equipo de fútbol o algo así el equipo Santa Teresa eso es lo que ellos saben y no es que esté mal saber de fútbol otra vez no me malinterpretes por favor no es que esté mal saber de fútbol no es que esté mal saber de cine lo que me inquieta es que la gente no sabe no sabe ni lo esencial y quién crees que le va a dar lo esencial quién crees que se lo va a dar entonces esto no es sólo para los papás esto es para los tíos las tías las abuelitas las abuelitas ustedes también tienen trabajo que hacer ahí entonces atención a eso cómo se están alimentando los hijos de ustedes cómo se están alimentando moralmente éticamente sabe cuál es uno de los ejercicios más interesantes para alimentar el sentido moral con sus hijos vean una película con ellos y luego analícenla juntos esa es una cosa impresionante oye tú qué opinas de esto cómo viste esto qué te pareció esto ahí te vas dando cuenta por dónde va la brújula de tu hijo de tu hija ahí te das cuenta cuando yo era niño el siglo pasado sí ya sé que fue el siglo pasado no me lo tienes que repetir cuando yo era niño los superhéroes eran super buenos Superman iba a luchar por la justicia ahora Superman va a cambiarse de género ¿a dónde vas con esa prisa Superman? a cambiarme el género pero no es sólo eso los superhéroes actuales ya no son superhéroes actuales ¿en qué sentido no son superhéroes? que el sentido del bien y del mal se perdió en los cómics entonces usted se encuentra Superman peleando con Batman o sea no falta sino la Virgen peleando con San José pues es a poner a los buenos a pelear entre sí entonces muchos niños lo que están aprendiendo lo que les está alimentando la cabeza es que uno no tiene que ser bueno porque ser bueno es ser tonto uno tiene que ser astuto y uno tiene que ser obstinado y a uno tiene que importarle nada a la opinión de los demás si tus hijos se están alimentando con estos tres criterios de que uno no tiene que ser bueno sino astuto que uno no tiene que ser virtuoso sino obstinado y que uno no tiene que ser generoso sino ególatra y egoísta ¿qué ser humano se está formando ahí? se está formando en tu casa entonces hay que alimentar ese tesoro que es tu casa hay que alimentarlo y no hay manera de alimentar si no es en la interacción directa que se pueden apoyar en una película en un libro bien hay películas buenas que están saliendo hace poco salió una película buena de la vida de San Pablo hay películas buenas de vidas de santos hay muchas buenas esas películas se consiguen más en internet que en los servicios de streaming es muy difícil encontrar una cosa buena en streaming hoy es mi concepto muy difícil si se encuentran claro o sea bueno en el sentido que ayude a formar en valores valores morales muy difícil hay películas que se están sacando sobre la eucaristía yo no sé que tanto llega eso por aquí pero en mi país están llegando una película sobre la eucaristía increíble una película sobre los monjes hay una película que se llama el gran silencio sobre la vida de los monjes la que se llama el beso de Dios es sobre la eucaristía hay películas buenas que van llegando eso también es interesante cómo se están alimentando tus hijos espiritualmente esa es la pregunta porque es que si no alimentamos solo regañar no sirve solo regañar no sirve hay una comparación que le escuché una vez a un motivador de esta gente que dan así conferencias y todo esto y él decía cuando usted solamente regaña a su hijo yo le voy a decir lo que pasa en la mente de ese hijo imagínese que usted llega a un trabajo trabajo nuevo es un gran edificio usted entra al trabajo y ¿a dónde tengo que ir? y le responde la señora de la recepción no sé no sé mi trabajo es este entonces usted empieza a caminar a ver dónde le toca ir qué tiene que hacer y de repente se encuentra con un señor que lo empieza a gritar es su jefe ¿hasta qué hora lo tengo que esperar hombre? yo no sé dónde es mi lugar mi oficina yo no sé dónde es mi escritorio no sé problema suyo y se va y no le responde termina el día se vuelve a encontrar con el jefe ¿qué pasó con las tareas que teníamos para hoy? es que yo no sé qué tareas teníamos es lo más ineficiente que ha llegado esta empresa a usted si tú no muestras un camino después no muestres un regaño escribe esa frase que te conviene si tú no muestras un camino después no muestres un regaño entonces lo que decía este señor claro que lo contaba mejor que yo claro está lo que él decía era que los papás que regañan sin mostrar el camino es como si tú llegas a una empresa y nadie te dice lo que tienes que hacer y luego te empiezan a regañar por no hacerlo es exactamente eso es eso exactamente entonces hay que mostrar el camino hay que alimentar hay que mostrar mira hay que hacer esto esto es lo que sigue esto es lo que hay que hacer eso es lo que hay eso es lo que corresponde ¿quién nos ayuda en esto de alimentar? ¿quién nos ayuda es la Santísima Virgen María la gran formadora cómo sería ella que Dios le encargó que formara su propio hijo esta es verdadera mamá es una mamá increíble es una maestra increíble pero de todas las advocaciones de todas de todas yo quiero llamar la atención sobre nuestra señora de Lourdes nuestra señora de Lourdes es hermoso cómo ella acoge recibe forma y transforma vidas en ese lugar en Lourdes especialmente para los enfermos igual la hubiéramos la hubiéramos podido mencionar esta advocación cuando hablamos de sanación pero ella enseña a alimentar alimentar la fe ella le enseñó ella le enseñó a Santa Bernardita Subirú que fue la chica de las apariciones le enseñó sobre el misterio de la Inmaculada Concepción yo soy la Inmaculada Concepción le enseñó entonces alimentar hay que alimentar mira cuántas tareas van quedando de estas charlas pero qué bien que estamos aquí repito y vamos con nuestro último verbo señoras y señores esto va llegando al final la cola de confesión también va llegando al final pero todavía hay chance yo creo de una o dos personas este puede ser el toque de la gracia fíjate la cola está muy corta esta puede ser tu gran oportunidad ya sigo entonces último verbo enviar necesitamos familias que reflejen el evangelio necesitamos familias que quieran colaborar una de mis palabras favoritas yo la he visto en esta parroquia la palabra voluntario voluntario ¿sabes por qué me gusta tanto? porque la persona que es voluntaria es la persona que le está diciendo a los demás puedes contar conmigo eso significa ser voluntario a usted tiene su tarjeta de voluntaria voluntario quiere decir eso y voluntario también sabes qué quiere decir no obligado no obligado y puedes contar conmigo por favor en sus comunidades en sus grupos en lo que se necesite en su parroquia que sean ustedes los primeros en decir padre cuente conmigo o la persona que esté organizando cuente conmigo cuente conmigo sean ustedes los primeros denle ese ejemplo a sus hijos ese es un ejemplo muy bello para sus hijos que sus hijos vean que el papá es voluntario que sus hijos vean que la mamá saca tiempo para ser voluntaria con eso sin ningún regaño usted le está diciendo al hijo yo no vivo solamente para mí misma yo vivo para servir a otros eso no se olvida eso no se olvida salir de nosotros mismos esta es una de las insistencias más precisas y preciosas del Papa Francisco la necesidad de ser iglesia en salida hay que salir hay que salir muestrele a su hijo yo sé que usted tiene dos trabajos yo sé que usted vive cansado yo sé que es difícil mi vida también a veces a veces es un poquito pesada también le estaba contando al padre a nuestro párroco le estaba contando el fin de semana pasado estaba en Ecuador este fin de semana estoy aquí en Colorado Estados Unidos el próximo fin de semana estoy en San José de Costa Rica el siguiente fin de semana tengo un retiro en Colombia el siguiente fin de semana voy para un encuentro de música y fe que se llama en fe mayor en México en Guadalajara o sea mi vida también es un poquito pesada a veces así que por favor también recen por mí pero aquí todos trabajamos todos ayudamos y todos tenemos así así no sea oficialmente nuestro nombre todos tenemos que tener el nombre voluntario porque yo hago las cosas con voluntad y les voy a contar algo y con esto termino les voy a contar algo todas las tareas son importantes todas todas las tareas son importantes aquí no menospreciamos ninguna tarea todas son importantes muchas veces la persona que ayuda simplemente acomodando unas sillas está haciendo una labor que es necesaria y que es importante y si esa persona no pudiera hacer eso te cuento el esfuerzo que tendrían que hacer otros para hacer eso mismo acomodar una silla recibir amablemente a las personas preparar unos alimentos o preparar una conferencia tocar una guitarra ajustar el sonido eso eso es ayudar y eso es educación para tus hijos y eso es maravilloso yo conocí un ministerio de música en California en donde estaban padres e hijos eso me llamó la atención porque no suele ver uno que sean de la misma familia y entonces yo como soy niño preguntón y soy curioso entonces le preguntaba ¿no? le preguntaba al papá fue el que se me ocurrió y le dije bueno ¿cómo llegó tu hijo a esto? y me dice él él ni siquiera venía a misa duramos no sé cuántos meses en que mi esposa salía para prestar un servicio en la iglesia no sé cuál era el de ella mi esposa salía para prestar un servicio en la iglesia y yo me iba al ministerio de música porque a mí siempre me ha gustado la música y siempre le decíamos al hijo sin pelear con él siempre le decíamos ¿vienes con nosotros? no, no, no papá yo me quedo viendo una película aquí no, es que que debe jugar básquet con unos amigos no, cualquier cosa dice nosotros no le reñíamos tanto si le decíamos pero no le reñíamos pero él nos veía otro domingo y allá va mi papá hasta que llegó el día maravilloso en que el hijo dijo papá ¿puedo ir con ustedes? el ejemplo el ejemplo arrastra muchas veces no es de tanto discurso es que vean a Dios viviendo en ti es que vean que tú sales del círculo de intereses chiquito de la casa y que tú eres capaz de gastarte por otras personas eso es maravilloso eso es muy bello muy bello ¿puedo ir allá? sí, claro hijo bienvenido claro, el papá llevaba meses rezando por eso claro, bienvenido vamos llegó, se hizo por allá en el último rincón de la iglesia pero vio a su papá así como están estos señores aquí vio al papá tocando el bajo la guitarra lo que él tocaba ¿no? oiga y este hijo por allá atrás como si estuviera al principio como avergonzado el papá lo veía desde lejos y veía al papá lo que hacen ellos lo mismo y que ahorita van a hacer también lo que hacen ellos animando a los demás a que canten y listo y vamos a hacer la oración vio que el papá era un líder y vio que la gente le agradecía y vio que la gente lo quería y ese hijo que en la casa tenía una relación así tensa con el papá cuando llega y ve esto dice oiga mi papá es otra cosa mi papá es distinto a lo que yo pensaba entonces al siguiente domingo ya no se sentó en el último rincón ya se sentó por la mitad de la iglesia y al otro domingo ya estaba ahí al pie del ministerio y al siguiente domingo le dijo papá ¿puedo aprender a tocar guitarra? un muchacho no le estoy diciendo un niño un muchacho yo no sé 18 20 años lo que sea entonces es necesario que tus hijos vean que tú sales que tú sales de ti mismo que tú no vives solamente como esclavo de un sueldo a ver si me gano otro sueldo a ver si me joro y entonces me compro otra cosa y a ver si me compro otro carro a ver si me compro y me compro porque este es el país de las compras a ver si me compro pare un momento de comprar pare un momento de comprar y piense que usted también puede dar que usted puede ser voluntario 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 que quiere decir que usted aporta y que usted en principio no está trabajando por un sueldo es voluntario y cuál es la vocación de la virgen que nos ayuda aquí pues esa no es tan conocida pero es bíblica nuestra señora de Caná recuerdas en las bodas de Caná y recuerdas lo que ella hace cuando les dice a los discípulos que fue lo que les dijo hagan lo que él les diga los envió que entre otras cosas es un envío muy hermoso muy hermoso porque de alguna manera nos retrata la soledad de ella ella quiere que todos estén con Jesús pero ella como queda es cosa que también uno puede meditar el día que uno esté bien piadoso ella como queda hagan lo que él les diga nuestra señora de Caná señoras y señores hemos terminado entonces hablemos de las tres vocaciones para la primera para proteger dijimos ¿quién? la medalla milagrosa respondió solo una señora me queda un poco una tristeza un sinsabor hay un dolor en mi corazón porque los voluntarios no respondieron realmente o sea tantas flores para los voluntarios y no respondieron entonces para proteger la medalla milagrosa nuestra señora de la medalla milagrosa para alimentar nuestra señora de Lourdes que fue formadora en la fe de Bernardita Subirú y para ¿cuál es la otra? enviar nuestra señora de Caná pongámonos de pies para hacer una última oración recuerden para quienes quieran y puedan quedarse que tenemos la santa misa también el día de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te damos gracias Señor porque tú haces realidad en nuestras vidas lo que hemos cantado ven con nosotros a caminar le decimos a María Santísima y ella quiere acompañar nuestros hogares quiere ayudarnos a sanar a liberar y a reconciliar ella quiere ayudarnos a proteger alimentar y también a enviar las familias católicas para que atraigan muchos más hacia la fe María te agradecemos desde el fondo del corazón te agradecemos tu presencia tu dulzura tu maternidad tu virginidad tu pureza tu bondad tu humildad tu sencillez pero sobre todo tu caridad gracias María Santísima por eso sellamos esta oración y este momento con esa oración en que le pedimos a María que nos muestre a Jesús Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiento y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la promesa de hacer una alianza renovada con el corazón inmaculado de María démosle un aplauso a ella nuestra señora del Rosario un aplauso gracias aplausos 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 del Rosario